Cuando tú te fuiste, no me metiste, cuando te salvo un día y por favor, cuando te tiras más de su vida, y ahora no llego a saber, cuando tú te fuiste, no me metiste, cuando te salvo un día y por favor, pasando días y otros días, y ahora no llego a saber, ¡Doya Yvide Artesano! Seguramente te enamoraste, y por eso te olvidaste, y me abrazó a cantar el sabor, y me lo sigo esperando por ti. ¡Siguelito! Seguramente te enamoraste, y por eso te olvidaste, y me abrazó a cantar el sabor, y me lo sigo esperando por ti. Dice Samuel. ¡Ya, ya, ya pateadito! ¡Ya, ya, ya pateadito! ¡Toma mi borracho, por favor! Una vueltecita, mamá, esto es unido más. Para nuestros queridos recién casados, Eder y Verónica, y lo cantamos una vez más. ¡Todos, todos, como dicen! Cuando tú te fuiste, me prometiste, mejor que hace algún día y por mi amor, pasados días, meses, días, años, ahora no llego a saber de ti. ¡Ahora! Cuando tú te fuiste, me prometiste, mejor que hace algún día y por mi amor, pasados días, meses, días, años, ahora no llego a saber de ti. ¡Ahora, la mujer, la gente! Seguramente te enamoraste, y por eso te olvidaste, y me abrazó a cantar el sabor, ¡Ya, yo sigo esperando por ti! ¡Y arriba, la familia Remusco! ¡¿Dónde está Dónde? ¡Arriba, Zapayanga! ¡Eso sí, el barrio Bolívar! ¡La familia Paitán, ¿dónde está? ¡La familia Gabriela, arriba! ¡La familia Gabriela, arriba! ¡Corazoncito! ¡Acepta que ella no te quiere, corazón! ¡Olvídalo de una vez! ¡Los hinchas de Carmencita, una bulla! ¡Gracias! ¡Que pase por aquí, por favor, Lizbeth Flores! Lizbethcita, pasa por aquí, mami, ponte, ponte, ponte al lado de los novios, al centro, al centro de los novios, porque ellos te quieren bastante. ¡Ella está cumpliendo años el día de hoy! ¡Está cumpliendo años! ¡Carmencita está cumpliendo 24 añitos! ¡Vamos a cantarle un Javi Verde, ¿te parece? ¡Maestros! ¡Un pequeño Javi Verde, a nombre, a pedido de los novios, para Lizbeth Flores! ¡Habla bien! ¡A la cuenta de tres! ¡Hoy está cumpliendo años, Lizbeth Flores! ¡Allá está su amado! ¡Width Flores, dice! ¡Cumpleaños, Lizbeth Flores! ¡Cantemos todos! ¡Deseamos a ti! ¡Que se escuche! ¡Cumpleaños, Lizbeth Flores! ¡Feliz cumpleaños! ¡Te deseamos a ti! ¡Y ahora, la segunda parte dice! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Todos! ¡Que lo cumplas feliz! ¡Feliz cumpleaños, Lizbeth Flores! ¡Que lo sigas cumpliendo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo siempre! ¡Los Palmas! ¡Arriba los aplausos! ¡Feliz cumpleaños, Lizbeth! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Yoli! ¡Esa vueltecita! ¿Dónde está Clave Remusco? ¡Josecito Remusco! ¡Salud, salud! ¡La más alegre de la familia, Libro Flores! ¡Feliz cumpleaños, Lizbeth Flores! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños, césped! ¡Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños! ¡Tres, una, palmas, chandre! ¿De repente el novio o la novia le quiere decir feliz cumpleaños a través del micrófono? A ver Liz, te conozco desde el trabajo, eres una gran persona, ahora eres mi prima, aunque a la fuerza. Te deseo muchos éxitos y un feliz cumpleaños, te quiero mucho prima. Y ahora, ¿qué canción le va a regalar Carmencita a nuestra linda? Vamos a cantar este guaylas que lleva como título No Me Reclames, esta primicia 2022, No Me Reclames para esos varones que suelen reclamar a nosotras las chicas solteras. Papito Alejandrino Paitán, ¿dónde está la mamita Apolinaria Guerrero? Mamita linda, salud, salud por favor para los queridos padrinos de nuestros novios. Vamos a cantar este guaylas. ¿Y la mamita para cuándo? Esa primicia 2022 para seguir zapateando y bailando esa noche. Con cariño para la familia Gabriel, de igual manera, esa noche acompañando a nuestra querida Verónica. Nancy Paitán, vamos a bailar y gozar. ¿Por qué me reclamas? Estoy reciendo mi vida. A ti no te voy a mantenerme destruida. Quiero confesar de que al principio ha sido oliva. Pero al terminarme me hiciste un favor. ¡Lo nuevo, nuevo! ¿Por qué me reclamas? Estoy reciendo mi vida. A ti no te voy a mantenerme destruida. Quiero confesar de que al principio ha sido oliva. Pero al terminarme me hiciste un favor. ¡Como dice! ¡Como dice! Y qué fácil me acabaste con una mamita por otra. Pidiéndome el tiempo para que estés solo. Te quisiste hacer como siempre lo importante. Ahora no tienes nada que reclamar. Y qué fácil me acabaste con una mamita por otra. Pidiéndome el tiempo para que estés solo. Te quisiste hacer como siempre lo importante. Ahora no tienes nada que reclamar. ¡Eso! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! ¡Sa, sa, sa! ¡Sapateadito! Y arriba los bonitos de Zapayanga. ¡Arriba Huancayo! ¡Eso sí! ¡La gente más alegre de Zapayanga! Porque me reclamas que estoy reciendo mi vida. A ti no te voy a mantenerme destruida. Pero confésame que al principio ha sido oliva. Pero al terminarme me hiciste un favor. Porque me reclamas que estoy reciendo mi vida. A ti no te voy a mantenerme destruida. Pero confésame que al principio ha sido oliva. Pero al terminarme me hiciste un favor. Y qué fácil me acabaste el camino. No me ir por otra. Pidiéndome un tiempo para que estés solo. Te quisiste hacer como siempre lo importante. Ahora no tienes nada que reclamar. Arriba la familia Ambrosio. Con cariño para nuestros recién casados. Muchas felicidades. Una vueltecina más. Para Eder y Verónica. Que esa noche unen sus vidas. ¡William, vamos a Ancash! Deja de escribirme y deja de llamarme. Vas a lograr que yo me sienta culpable. Me tengo derecho de seguir con mi vida. Que a tu lado nunca fui feliz. ¡Lo que te voy a decir! Deja de escribirme y deja de llamarme. Vas a lograr que yo me sienta culpable. Me tengo derecho de seguir con mi vida. Que a tu lado nunca fui feliz. También tengo derecho a seguir con mi vida. Si o no felicita Carvajal. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. Una vueltecita y otra vueltecita. ¡William Vázquez, Betty Paitán! Allá está William Vázquez, Betty Paitán. Por aquí está papá Alejandrino Paitán. La mamita Polinaria. Oye, Carmencita. ¿Cuántos te estarán viendo como amor platónico? ¿Cuántos te estarán viendo como amor platónico? Para las cámaras de Huancasur TV. No me hables de amor, por favor, Samuel. ¿Conoces, Lisbeth? ¿Conoces algún amor platónico de Carmencita? Yo conozco, yo conozco, yo conozco. Su esposo es lo peor eso. Ay, Diosito Santo. La familia linda. La familia Ambrosio, con mucho cariño. La familia Paitán. Arriba, la linda familia Paitán esta noche. Claro, para Héctor Paitán, para Betty Paitán, para Nancy Paitán. ¿Y para...? La familia, de igual manera, Gabriel. La familia de nuestra hija novia. Me estoy olvidando, me estoy olvidando del más chévere todavía. El son Paitán. El son Paitán. Celestita, como usted me lo pidió, don Alejandrino. Llegamos de Celestita. Arriba, Sporting Cristal. Salud, salud, Josecito. Vamos a cantar ahora sí. Centadita, donde tu ventana miraba la luna en el cielo, esperando que un día regreses. Tocaba unas cuantachas lindas, cantándole al cielo mis venas, no era por borracha ni cobarde. Centadita, donde tu ventana miraba la luna en el cielo, esperando que un día regreses. Tocaba unas cuantachas lindas, cantándole al cielo mis venas, no era por borracha ni cobarde. Una voz celestial me decía, no llores hijita querida, no estás solita en la vida. La lluvia que cae en tu rostro, es el llanto de tu santa madre, quiero llorar por tu mala suerte. Una voz celestial me decía, no llores hijita querida, no estás solita en la vida. La lluvia que cae en tu rostro, es el llanto de tu santa madre, quiero llorar por tu mala suerte. Y arriba las cervezas, cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba. Salud, salud, salud a Gabriela Vázquez. Y lo cantamos una vez. Centadita, donde tu ventana miraba la luna en el cielo, esperando que un día regreses. Tocaba unas cuantachas lindas, cantándole al cielo mis venas, no era por borracha ni cobarde. Una voz celestial me decía, no llores hijita querida, no estás solita en la vida. La lluvia que cae en tu rostro, es el llanto de tu santa madre, quiero llorar por tu mala suerte. Así bailamos y gozamos, con la familia Ambrosio, la familia Gabriel. Arriba la familia Paitán, siempre arriba. Y ya no llores mamita querida, quitaremos la última copa. Bajo la noche lluviosa, que estaremos bonitas por siempre. Y ya no llores mamita querida, quitaremos la última copa. Bajo la noche lluviosa, que estaremos bonitas por siempre. Choyos, ñoyos, 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 ñoyos. Eso sí, Johncito Persi. Ay, ay, ay. Hoy es José Sinto Paitán, el Güey Choucha de San Cristóbal. Ay, ay, ay. Ahora sí, baterías, por favor, a ver si me ayudan. Llegó el momento.